Bienvenidos sean todos, les habla su amigo Maskman. Antes de comenzar, me gustaría invitarlos a que visiten y se suscriban a mi nuevo canal secundario llamado el mundo de Maskman, en donde estaré subiendo contenido variado, algo muy diferente a lo que tenemos aquí en Mundo Creepy, les dejaré los enlaces en la descripción de este video y ahí los espero. En esta ocasión les contaré 5 leyendas urbanas populares en el país de las franjas rojas y blancas, las hamburguesas, los excesos y la libertad, estoy hablando por supuesto de Estados Unidos, así que sin más preámbulos comencemos. La mujer verde de Wajigua Esta leyenda, también conocida como la dama verde o simplemente la mujer verde, habla sobre una mujer que visitó la zona botánica de Wajigua en Hawái junto a sus pequeños hijos. Hay muchísimas versiones que hablan de la razón por la cual esta mujer decidió cruzar a través de un barranco ubicado en esta zona en lugar de utilizar el puente que está construido en esa área, pero en todas ellas, la parte importante de la leyenda es que uno de sus niños se perdió en el bosque y jamás fue encontrado. En algunas variantes de esta historia, se menciona que ella fue en búsqueda de ayuda para encontrar a su hijo, pero que nadie quiso acompañarla, así que ella, desesperada, volvió sola al bosque y entró por falta de ayuda junto a su otro hijo. Después de esto, jamás volvieron a ser vistos. Se cree que debido a estos trágicos sucesos, la mujer, completamente traumatizada por la pérdida de su familia, terminó muriendo en soledad a causa del estrés y de la culpa. La parte aterradora de la historia comienza después de eso, pues se cuenta que el espíritu en pena de esta mujer habita en estas zonas de Wajigua, e incluso se ha dicho que también ronda alrededor de una escuela primaria que se ubica cerca del bosque donde se perdieron sus hijos. La mujer, de forma muy desesperada, se encuentra todavía buscándolos, y si se topa con algún niño en esta zona, ésta se lo llevará con la intención de reemplazar a sus propios niños. La leyenda asegura que estas víctimas jamás volverán a ser vistas. Los rasgos que la definen son muy característicos, pues se cuenta que uno de los más claros para saber que estamos a punto de encontrarnos con ella es un terrible olor que impregna el ambiente, pues la materia que la cubre, que se encuentra en un estado de putrefacción, despide este asqueroso aroma fétido. La imagen de esta mujer es la de una persona delgada, con algo parecido a escamas de un color verde intenso que cubren todo su cuerpo, así como algas marinas cubriendo su cabeza, dando la impresión de que son parte de su cabello. En definitiva, una historia bastante similar a la que encontramos en leyendas como la Llorona, pero que sin duda nos arrebató un poco la imagen típica que tiene Hawái sobre ser un lugar bastante tropical, alegre y acogedor. El túnel de los gritos Esta leyenda habla sobre un túnel ubicado en Warner Road, cerca de la unión entre Toronto y Nueva York, que posee la fama de estar embrujado. Los lugareños aseguran que en el mismo, incluso durante el día, es imposible ver más allá de unos pocos metros y que una espesa niebla inunda el lugar a cada momento. La leyenda habla sobre una pequeña niña que murió en el túnel, mientras las llamas la consumían de una forma horrible. La razón por la cual esto sucedió varía de versión en versión. En algunas de ellas, se cuenta que un incendio en la granja donde ella vivía la atrapó y ella salió corriendo del lugar, llegando hasta el túnel y finalmente, debido a las llamas intensas que la consumían, falleció dentro del mismo. En otras versiones, la niña fue víctima de un secuestro y finalmente un asesinato, en el cual fue prendida en llamas y dejada ahí para morir. En todas las versiones, los elementos que se mantienen firmes en la historia es la niña, el fuego y su muerte dentro del túnel, lo cual genera la fama tan intensa que posee este lugar de estar acechado por el espíritu en pena de la infante, pues se dice que es imposible encender siquiera un cerillo dentro del lugar, pues al hacerlo, un extraño viento intenso apaga de nuevo la flama, como si se tratase de algo intentando alejar el fuego de aquel lugar. Estas ráfagas de viento van acompañadas de gritos desgarradores, razón por la cual el lugar se ganó el nombre de el túnel de los gritos. Se cuentan en decenas y decenas las anécdotas que existen sobre este lugar, que es bastante temido por los lugareños y que también es muy visitado por curiosos turistas, que afirman que un ambiente muy negativo y pesado puede ser percibido apenas uno entra en el túnel. Como dato curioso, en 1983 este lugar fue utilizado como un escenario para la película La Zona Muerta, estelarizada por Christopher Walken, la cual es una adaptación de la novela de Stephen King del mismo nombre. Las anécdotas del equipo de producción ayudaron a que el lugar saltara la fama en aquellos años, lo cual incrementó el número de visitantes al año y por ende, de testimonios de lo que ocurre ahí. Skinwalker Esta leyenda, originada por la tribu Navajo, habla sobre un ser llamado Skinwalker, que en español podría ser traducido como caminante de piel o el que camina en la piel, y esto se debe a la creencia de que estos son una especie de brujos capaces de cambiar de forma su cuerpo, adoptando así la imagen de cualquier animal que ellos deseen e incluso la de alguna otra persona. Estos seres obtienen sus poderes a través de una serie de rituales que terminan con un acto horrible, asesinando a alguien de su propia familia. Después de lograr esto, trascienden a un nivel conocido como Clijati, que significa pura maldad. Al estar en este nivel, estos brujos se vuelven increíblemente poderosos, pues incluso se cree que estos pueden absorber la piel o el cuerpo de otro ser humano, logrando así, hacerse pasar por completo por cualquier persona que haya establecido contacto visual con ellos. Las debilidades que se le conocen son por ejemplo, la aberración que le tienen a la luz y el hecho de que sus ojos brillan de una forma peculiar y extraña, incluso cuando están habitando un cuerpo ajeno o están tomando la forma de algún animal. Generalmente, estos utilizan animales como lobos, coyotes o cuervos, aunque esto depende enteramente de las habilidades que necesiten de esos animales, pues al ser unos seres tan poderosos, tienen la facultad de elegir a voluntad sus transformaciones. Los Skinwalkers son criaturas muy temidas por los navajo, pues estos hablan sobre diversos encuentros que han tenido con los mismos, en donde los describen como extremadamente peligrosos y ágiles. También se cuenta que muchos de ellos acechan los hogares de algunas personas intentando atacar y asesinar a los habitantes de algunas comunidades, esto con fines que no se conocen del todo. Otra característica aterradora de ellos es que son capaces de leer la mente de las personas y de imitar cualquier tipo de ruidos, tanto animales como humanos, como por ejemplo, la voz de alguna persona o el llanto de un bebé, habilidad que utilizan para atraer y cazar a sus víctimas. Goatman o el hombre cabra Una de las leyendas más populares y temidas en este país es la del hombre cabra o Goatman. Este ser es descrito como un híbrido entre un hombre y una cabra, poseyendo características humanas similares a las encontradas en seres mitológicos antiguos como un fauno por ejemplo. La leyenda es oriunda principalmente de Maryland, aunque también existen versiones que hablan sobre Texas y Louisiana como área de residencia para esta criatura, y se han reportado supuestos avistamientos en todo lo largo y ancho del país. El Goatman es popular por ser un ser con una apariencia bastante peculiar y aterradora, que es la de un hombre embusculoso, alto y que tiene la parte inferior de su cuerpo cubierta de pelo, con las patas similares a las de una cabra. Se le adjudica también la desaparición de muchas mascotas y ganado, debido a que se cree que utiliza a estos animales como alimento, algo muy similar a la leyenda del chupacabras proveniente de México. Pero en la versión más conocida, habla también sobre que es un ente obsceno, que busca acechar los hogares de algunos estadounidenses con la intención de abusar sexualmente de ellos, ya sean hombres, mujeres o niños. Se desconoce su proveniencia y sus intenciones al realizar todos estos actos, pues la mayoría de las personas que creen en este ser, piensan que se trata solo de un animal que se rige en base e instintos y que su depravación proviene de su mitad humana. La realidad es que es un ser bastante peculiar y extraño, del cual todavía no se tiene mucha información. Lily E. Gray, víctima de la bestia 666 Lily E. Gray fue una mujer oriunda de Salt Lake City en el estado de Utah. Durante su vida, no fue realmente conocida o famosa, pues la popularidad de esta mujer llegó cuando ésta ya había fallecido, y esto fue debido a la extraña, críptica y perturbadora que resulta ser su lápida, pero sobre todo, la inscripción inusual que ésta presenta. Lily E. Gray, víctima de la bestia 666 No es para nadie sorpresa que esto haya llamado tanto la atención, pues en la cultura popular, el número 666 está directamente relacionado con lo oscuro y lo maligno, y más específicamente con el diablo. Pero la presencia de este peculiar número no es lo más enigmático, es la inscripción completa y las diversas interpretaciones de la misma lo que oscurece más el acontecimiento. Ahora, ¿quién fue Lily Gray? ¿Y por qué razón está aquella extraña inscripción en su lápida? Para empezar, es importante recalcar que la información presentada en su tumba es incorrecta en varios puntos. Por ejemplo, el nombre de Lily en realidad solo lleva una L en lugar de dos, y la fecha de nacimiento no es la correcta tampoco, pues ella nació el 4 de junio de 1880 y no el 6 de junio de 1881. Esto resulta bastante extraño, pues Lily tenía familia y amigos, por lo que es difícil pensar que nadie notara estos errores tan marcados y obvios. Lily estaba casada con un hombre llamado Edmer Lewis, quien al fallecer pidió que lo enterraran de ser posible lo más lejos de la tumba de su esposa. Las razones por las cuales realizó esta petición siguen siendo un enigma, pero esto solo ha alimentado las diversas teorías que apuntan a que Lily era una seguidora del oculto, y que estaba relacionada de algún modo con algún culto satánico o algo muy similar, pero para estas afirmaciones no existen en realidad mayores pruebas, y todo queda solo en especulaciones. La causa de la muerte de Lily también es un tema recurrente, pero el misterio no avanza mucho más, pues ella falleció en un accidente automovilístico, una causa de muerte bastante común y que sería muy difícil adjudicar a algo sobrenatural o oscuro. Otro punto que causó bastante polémica fue la simbología presentada en la tumba de Lily, donde resalta algo en particular, y esto es, que hay un tipo de flor bastante específica y extraña para una tumba, las onagras. Estas son conocidas por simbolizar el amor eterno a la tristeza, pero en la antigüedad, estas eran conocidas por un nombre bastante peculiar, linternas del diablo. De cualquier forma, es imposible negar lo curioso que resulta todo lo que rodea la tumba de esta mujer y el enigma que se esconde detrás de la inscripción que dejó alguien que permaneció en el anonimato, y que probablemente se mantendrá como un misterio por mucho más tiempo. ¿Y a ti? ¿Qué te parecieron estas leyendas? ¿Conoces alguna similar? Por favor, comparte tu opinión en la caja de comentarios. No olvides compartir el video y suscribirte a nuestro canal si es que todavía no lo has hecho. Puedes hacerlo de forma muy sencilla, dando clic en el botón que aparece ahora en tu pantalla. Sin nada más que agregar por esta ocasión, se despide de ustedes su amigo Maskman. Hasta la próxima.